Gracias, Eugenia. 8.46, mira Moreno, cambio de tema. Cambio de tema radicalmente, el portal Espectro FM, así, Espectro FM, trae una nota, un reportaje firmado por Vitor Hugo Arteaga y es la tercera parte de una serie de investigaciones que él ha hecho sobre violaciones a derechos humanos, tortura y una serie de denuncias en el Ceferezo de Ramos Arispe, Coahuila. Es el Centro Federal de Reinserción Social, número 18, de Ramos Arispe, en Coahuila. Él documenta el posible asesinato de uno de los internos de nombre Oliver Eduardo Ramos Cardoza. En sus entregas anteriores, él ya hablaba de este asesinato o de esta muerte. Este interno murió en mayo de este año, Manuel. Sin embargo, en esta investigación que hace Víctor Hugo, se abre totalmente y puede obtener unos videos del interior del penal importantísimo, en donde vemos que lo que reportó la autoridad como una muerte, primero como un intento, como que él se quiso suicidar, y luego como el sometimiento, y luego como que él murió de un paro cardíaco, que ya nos dará cuenta Víctor Hugo, pues pareciera, pareciera que fue un homicidio. Pero aquí tenemos a Víctor Hugo. Víctor Hugo, bienvenido, Víctor Hugo, bienvenido a conocerte. Igualmente. Ya lo habíamos hablado antes, ya lo habíamos escuchado. Sí, pero no lo he tenido de estar en persona. No, pues qué bueno. Un gusto. Director del portal Espectro FM. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué es lo que te lleva, primero que nada, a esta investigación? Porque esta es la culminación de un trabajo que vienes presentando. Fíjate que entre nuestra agenda nos empiezan a llegar muchas solicitudes de que pusiéramos el ojo en el penal en el centro número 18 de Readotación Social, Ceferezo 18 de Ramos Arispia, allá en Coahuila, porque había muchas anormalidades y abusos de los reos, y lo empezamos a documentar a través de las documentaciones oficiales. Sí, por familiares de los propios internos. Recordemos que la capacidad del centro es alrededor de 2.500 presos, hay aproximadamente una población de la mitad, o 1.500 aproximadamente. Y, bueno, empezamos a hacer el aventamiento de la información, empezamos a darnos cuenta de las denuncias, en primer lugar, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso nos lleva a ver expedientes, carpetas, hacia denuncias al Poder Judicial de la Federación, a la Fiscalía del Estado de Coahuila, a la Fiscalía General de la República. Y encontramos una cifra muy interesante por ahí de principios de año, y nuestra primera publicación ocurre en junio, donde reportamos que la directora de este penal, que se le conoce como la sucursal del infierno, y hoy sabemos por qué, la exdirectora, porque ya fue cesada, Getzahel Martínez Cisneros, tenía alrededor de más de mil denuncias en todos los órdenes. Sí, en junio de este año hacemos nuestra primera publicación, donde damos cuenta de todas las irregularidades. Este caso de Oliver Eduardo Ramos Cardosa no es la primera muerte que ocurre. Estamos investigando una que ocurrió en septiembre, pero, bueno, esta ha sido muy significativa, porque hemos podido lograr acceder a toda la información. La familia, los cercanos, personal mismo del penal, nos han apoyado, nos han dado información, porque no creen que la situación que existe en estos momentos deba de continuar. Es un penal que tiene 45 recomendaciones en tres años, que tiene el director del órgano desconcentrado, Sael Ruiz, y el encargado de los penales a nivel federal, que es Sergio Alberto Martínez Castureira. Oye, ahora, el caso de Sael es más reciente, ¿no? Porque debe tener como un año, más o menos. Él tiene dos años ya en el penal, en el 21. En esta revisión, que me parece muy clara sobre los datos, mil denuncias en contra de la exdirectora ya destituida, las 45 recomendaciones, ¿te han podido dar alguna versión? ¿Han aceptado darte alguna versión? No, y la última vez, yo estuve en junio de este año, afuera del penal, y consta porque me detuvo la Guardia Nacional, me detuvieron las autoridades penitenciarias, nos revisaron, vieron las fotografías que estábamos tomando, etcétera, etcétera. Consta que yo sé, el trabajo de campo también ahí. Y en ese momento solicitamos, tanto la entrevista a la directora, como la entrevista al encargado de órganos con la Secretaría de Seguridad Pública. Y nunca nos han querido contestar. La última vez fue el martes pasado, que hicimos la solicitud a comunicación social, a comunicación social de los penales. Ya con estos materiales hicimos una solicitud oficial para saber lo que estaba pasando en este penal. No nos han contestado hasta el momento, nos trataron de manera muy amable, pero no nos dieron las entrevistas. Simplemente para que quede registro. Entonces, ¿quieres algo, Miriam, o procedemos a la presentación? Yo creo que vamos con el video. Que lo presente el periodista, ¿no? Que lo presente él. Nada más le voy a decir que son alrededor de cuatro minutos lo que se ve en la página de este portal de noticias, y pues vamos contigo. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es corre video? Hicimos una edición de entre tres y cuatro minutos, dependiendo de las redes sociales, y estamos viendo en el interior del penal, por las cámaras de seguridad pública, cómo ahí vemos el interno, que tiene amarradas, Oliver Eduardo Ramos Cardosa, tiene amarradas la puerta, con calcetines, con toalla, porque no quería en su inocencia, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a este tema? Porque Oliver, este día, dicen sus familiares, dicen los abogados, dicen quienes conocen, dicen familiares de distintos herreos que están ahí también, que Oliver había recibido amenazas por parte de las autoridades del penal, concretamente de la directora, y del jefe de custodios, Juan Antonio Illich, que se encuentra allí en estas imágenes, de espaldas, porque él había presentado al menos cinco denuncias ante la CNDH de tortura, de abusos, de vejaciones, y de tortura, y... Concretamente contra estos, contra estos custodios. Contra los custodios, y contra los, este, funcionarios del penal federal. Entonces, le dan un ultimátum para que este día retirara todas las denuncias, y dicen, en su momento, su esposa, Guadalupea Pigueti Lávila Soto, que este día le dan un ultimátum, en que si no retiraba todas sus denuncias, lo iban a matar. Entonces, él ese día, no sale, no sale al patio, en el tiempo que le tocaba, prefiere encerrarse, porque él temía, pues lo que sucedió más adelante. ¿Qué fecha es esa? Esto es el 15 de mayo, son aproximadamente las 4.30 de la tarde, y ahí lo que vemos... 2023. De este año, sí. Y lo que vemos es, aquí es importante, nosotros, al tener acceso a estas imágenes, queríamos saber si es cierto la primera versión de las autoridades, que él tenía un episodio psicótico, y que se había golpeado con las paredes, que se había... Lastimado. ...tundido, y se había autoinfligido lesiones. Entonces, lo que ocurre a lo largo de... Tenemos alrededor de 60 minutos de duración, es un análisis concreto del comportamiento de Oliver Eduardo Rados Cardosa. Ahí logran entrar los policías. Ahí logran entrar, esto ya es por el minuto 55, 60. Los tipo grenaderos. Así es. Están golpeando. Entran 8 o 9 personas, y con el escudo, con el filo del escudo, empiezan a golpear a Oliver, que está... que yace en el piso. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4... Y le bailan, literalmente le baila un... 8 o 9. 9. 9 custodios. Lo bajan entre 8, ¿no? Lo bajan como dice Miriam de Palomita, ¿no? Lo tienen amarrado con las esposas hacia atrás, y sus brazos igual, y lo llevan, pues en ese momento... Lo sacan del penal. A una camioneta tipo panel, ahí todavía movía el cuello, respondían sus extremidades, no tenemos hora, no tenemos tiempo, no sabemos, porque no nos han querido explicar, pero en la siguiente imagen aparece en el servicio médico. Ahora lo bajan 7 personas, pero ya si vemos el cuello inerte, los pies completamente flácidos, todo su cuerpo, ya sin respuesta. ahí no va resistiéndose. No, ya ni siquiera, ya ni siquiera responde, lo consultamos con doctores, con especialistas, lo consultamos también con ortopedistas, ¿no? ¿Es este? Este ya es la zona de hospitalización del penal, donde el médico del penal les indica que lo lleven a algún lugar, pero ya en ese momento, lo que las imágenes, con los acercamientos, con los zoom, con lo que pudimos analizar, con un equipo también de médicos, es que el momento que lo bajan de la panel, y lo meten al servicio médico, él ya no responde, su cuerpo va completamente inerte, y bueno, eso ocurrió entre las cuatro y media, y las cinco y media de la tarde, del quince, del quince de mayo. Su esposa recibe la información, de que su esposo había fallecido, alrededor de las nueve y media, diez de la noche, y le dicen, que no puede recoger el cuerpo, en ese momento. Déjanos ir a la pausa, Víctor, vamos a la pausa, y seguimos con esta narración. Muchas gracias. Estás abriendo la conversación la mañana. Las nueve de la mañana en Punto, seguimos platicando, escuchando con atención a Víctor Hugo Arteaga, director del portal Espectro FM. Pues este material, creo que muy impresionante, ya estamos recibiendo comentarios, muchas gracias, pues gracias, por lo impresionante, por lo duro, por lo fuerte, por lo claro, que tiene que ver con el actuar, de policía, de seguridad, al interior, de un penal, el de Ramos Arispe, el dieciocho decías, ¿verdad? El centro federal número dieciocho. Número dieciocho. Y bueno, pues está contrastada la versión, no solamente de la autoridad, la razón por la cual, supuestamente, murió el señor Oliver Eduardo Ramos Cardosa, haya hecho lo que haya hecho, delitos previos me refiero, la razón por la cual había estado en la cárcel, en un penal federal, la razón que haya sido, pues pienso no se justifica la manera en la que fue tratado. Su familia, sus abogados, nos informaron, en su momento, que estaba a dos meses de revisar, de que le revisaran las medidas cautelares, imagínate. Para un eventual, pues cambio y quizá salida. Por muchos, por muchos, cosas irregulares en su debido proceso, ellos están muy confiados en que en dos meses podría obtener su libertad. Por eso es que él no, no agrede, por eso es que él no, no actúa, por eso es que tampoco retira las, las denuncias, porque era su seguro de vida. Claro, seguro de vida. Y nos están preguntando, pero ¿cómo sabemos que el señor no termina, perdón la expresión, pues provocando las cosas que suceden? Pues es que nuestro lenguaje está perdido, ¿no? Que se ganó lo que le pasó. Pues yo creo que nadie se lo gana. No. ¿Qué habría hecho para que lo trataran así, Víctor? Denunciar, denunciar ante la CNDH, ampararse, él junto con otros 14 presos, se ampararon, le dijeron a un juez federal, este, nos están, nos están amenazando de muerte, nos están vejando, nos están violando, nos están, cosas horribles que están sucediendo al interior del penal, necesitamos su protección federal. El juez hace un amparo así como que de papel, que no le sirvió nada para garantizarle la, 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 la preservación del estado físico, y lo matan. A los siete días de que lo matan, o que vemos todo esto. 15 de mayo. No, del 15 de mayo, este mismo juez, le da un amparo a los otros 14 presos. ¿Ya para qué? ¿No? O sea, ya porque, porque vio que, había una muerte. Había una muerte. O sea, reacciona en positivo el juez, lástima que ya había una muerte. Las autoridades, las autoridades, en su momento le piden a la familia que no entierren el cuerpo, que no lo incineren. Claro. Este, cuando la esposa puede ver el cuerpo, el médico que extiende el certificado de defunción, dice, no, no tiene nada, está completito, no pasa nada, no le dejan ver el cuerpo en el penal, se lo llevan escoltado a una funeraria. En la funeraria no le querían dejar ver el cuerpo. En la funeraria le pusieron una custodia en la puerta para que no viera el tratamiento que se le iba a dar al cuerpo antes de ponerlo, presentarlo en el ataúd. Y por ahí se descuida la custodia, entra la esposa, le toma fotos, y ve que el cuerpo está completamente deshecho. Las mismas personas que administran la funeraria nos informan que tuvieron que contratar un maquillista especializado para poder reconstruir el cuerpo de Oliver Eduardo. ¿Se incinera o ya no se incinera? No, no se entierra, se entierra aproximadamente, este evento ocurrió el lunes y lo enterraron el sábado de esa misma semana. No, perdón, el domingo, porque el sábado en la tarde noche, las autoridades de la Fiscalía de Coahuila y las autoridades de la CNDH con su equipo de legistas especializados hace una revisión del cuerpo y se encuentran con que estaba deshecho. Yo he platicado con las autoridades de la CNDH y mira como mucha gente lo dice, esta CNDH no es, digamos, que santo de la devoción de muchos, sin embargo, a esta administración de los penales en los últimos dos años, 45 recomendaciones, dos de ellas, cinco de ellas muy graves. Déjanos ir a la pausa porque Miriam Moreno está que me cae, me cae, me cae, quería hacer preguntas a mi oportunidad, Miriam, déjanos ir a la pausa y haces preguntas que por supuesto tiene Miriam Moreno, que ha estado revisando el tema con Víctor Precio, previo a la presentación de esta tercera entrega que ya está arriba en el portal de Espectro FM. Regresamos, vemos otra vez esta parte muy impresionante de la actual y racional de estos elementos de seguridad de los custodios de Ramos Arispe y le informo de paso que la Secretaría de Marina está dando a conocer, en este momento que se integra a la administración del Aeropuerto Internacional Toluca, Ojo Marco Silva, desde el 31 de agosto, informa ya la Marina, personal de la Marina se ha integrado a la administración del Aeropuerto Internacional Toluca. Todo esto, luego del corte. 9 de la mañana con 9 minutos, muchísimas gracias, y sí, efectivamente, ha mencionado Víctor Hugo Artaga, director del portal Espectro FM, la solicitud a las autoridades federales para tener un punto de vista sobre el trabajo que han estado presentando en una primera, en una segunda y en una tercera etapa, me parece muy contundente con el video que acabamos de ver, con las investigaciones que están abiertas, con los amparos que ya están otorgados por un juez a varios internos que se han quejado. Todo esto, del maltrato que vimos, ahora lo vamos a volver a ver. Yo le envío un saludo a Asael Ruiz, de toda la vida, funcionario en la Ciudad de México muchísimos años, siempre con una gran comunicación y apertura, hoy funcionario federal, al frente de los penales, y Asael, si en tus oficinas, en tus solicitudes, información, hay algo que nos quieras manifestar, ya sea para el equipo de Víctor, para el equipo de nosotros, es bienvenido, ¿no? Es bienvenido. Bueno, Miriam. Volvemos a la precisión, te preguntaban, ¿qué hizo para ganarse una golpiza como la que vimos en el video? Porque ese es un penal federal, las cosas no se ven gratis en la cárcel. No hay ningún, nadie se gana, una autoridad, un custodio, un policía, sigue un manual del uso de la fuerza, no hay manual, no hay ninguna regla, ninguna norma que autorice a un custodio, llegar con el escudo y darle en la cara a ninguna persona, en la nuca, golpearlo, y someterlo, saltarle en el abdomen, no hay, no hay ninguna justificación. Pararte dos minutos encima de su cuerpo y bailarle, y pegarle con las botas esas de casquillo. Que es lo que vamos a ver en el video, no hay, no hay nada que autorice. Está en duda, se supone que él murió de un paro cardíaco, según los dictámenes y tu reportaje. Y seguramente sí, pero producto de lo que vamos a ver, por favor. Ahí entran los primeros guardias, después de haberle lanzado el gas lacrimógeno, Oliver Eduardo, se da la vuelta rumbo a la pared de fondo, pero baja los brazos, hemos analizado muchas veces, baja los brazos como no queriendo pelear, ok, ya entraron, me someto, estoy de espaldas, y lo tumban, boca abajo, boca arriba, perdón, y le empiezan a pegar con los toletes, con el escudo, con las bocas, se ve como claramente con el escudo, ahorita ya va avanzando, pues se ve como le dan con el filo del escudo. En el fondo, en el fondo de la pantalla, justo que es cuando dices que está resguardado ya en la pared del fondo, si le damos clic, ahí viene, ahí está el golpe, ahí están por lo menos tres golpes, ¿no? Sí. Tres golpes. No, nosotros contamos muchos más, porque pues como te digo, tenemos todos los minutos que dura esto, nosotros asumimos en cuatro minutos. ¿Ustedes cuántos, cuántos golpes cuentan que le dieron con esto? Alrededor de diez con el escudo, ¿no? Imagínate, en la cabeza, y en las espinillas, y en el cuerpo, y sí, se ve reflejado claramente, en las fotografías de la autopsia, de la necropsia, cómo tiene los cortes en sus piernas, en su cabeza. Donde pudiera. Sí, 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 y ahí está José Antonio Illich, que es el jefe de seguridad penitenciaria, este señor, que es uno de los que está siendo investigado, junto con otras catorce personas, por parte de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía de Coahuila, en torno a estos hechos. Hoy, hoy tenemos la posibilidad de ver el video, ¿no? Y pues es contundente, o sea, no hay manera de que, si todos movimos de un paro cardíaco, al final del día, se detiene el corazón. Lo que parece el corazón es corto. Pero, esto se da a raíz. Pareciera que será consecuencia de... Te he enseñado, te he enseñado a ti, las fotografías, no, no, si hay unas fotografías que no vamos a enseñar. Los reportes de los hematomas en toda la región frontal, las contradicciones del médico legista, José Alejandro González Reséndiz, que primero dice, bueno, uno sí se ve que en el cerebro hay hemorragias leves, pero no son causa de muerte. Y después dice, hay que investigar según el protocolo Minnesota, porque probablemente las heridas sí tienen que ver en el mismo dictamen, o sea, él mismo se contradice, vemos declaraciones falsas, falseadas completamente, él tenía un estado físico impecable, nos dice su familia, y recordemos, un detalle muy importante, es que él tenía 10 años esperando un juicio, no estaba sentenciado, tenía 10 años en prisión preventiva, en distintos penales del país. ¿No repites el delito por el cual estaba? Por homicidio. Por homicidio, pero jamás se llegó a juicio, y jamás se llegó a sentencia. ¿Quieres precisar algo según la fotografía? Sí, precisamos, precisamos, en la imagen, nuestra productora debe tener por ahí, cuando van, antes de que entren los custodios, se ve el rostro, se ve el rostro de la víctima, no se le ve ningún golpe, cuando se supone que él se supone que estaba eufórico, ¿no? Y que se estaba golpeando. Durante los 60 minutos de video. Veamos, veamos estas imágenes. ¿Se ve su rostro limpio? Está limpio el rostro, no se le ve ningún golpe, él está sentado, sí se ve que está discutiendo. Y conste que es una cámara lejana, una toma distante, pero se aprecia, se aprecia bien, ¿no? No hay nada. Ahora, ya mostramos el video de la... Ahí está más cerca, el acercamiento lo hicimos para constatar que en su rostro, que en su fascia... Él no se había lastimado. No tenía nada. Él no se había lastimado. Y luego, miren... La foto que vamos a presentar es muy dura, la consiguió también Víctor Hugo, que es el dictamen de necropsia, él ya está en la plancha, y vamos a ver cómo estaba el rostro, que el Servicio Médico Forense no quería que lo viera su esposa. Así terminó. Nada que ver el rostro. Y el cráneo completamente... O sea, hasta parece que una línea transversal, este... Completamente deshecho el cráneo. No, y también tenemos en la... Se ven los golpes en la pierna. Toda la laceración. Esa, toda la serie fotográfica, obviamente cruda, difícil de presentar en pantalla, pero son... Creo que la narrativa es muy clara. Hay que ver qué pasa con la autoridad. Le queremos preguntar a la autoridad en qué protocolo se puede tocar y golpear a un... a un... a un... a un... Pero además te pregunto, no hay protocolos, ¿no? Tú me decías que ya hay consecuencias, se separó de su cargo. ¿A cuántas personas? ¿Y la directora cómo se llama? ¿Y ya todo el órgano interno? La exdirectora es Getzahel Martínez Cisneros. Getzahel Martínez. Martínez Cisneros. ¿Hay investigación en el órgano interno de control? O sea, por un lado está la Fiscalía. No nos han informado. Yo, de lo que tenemos certeza es de la investigación de la Fiscalía General de la República, de la Fiscalía del Estado de Coahuila y de las investigaciones que ha hecho la CNDH que está a punto de emitir otra recomendación por este caso, que sería la cuarta en cuatro meses. Ahora, ¿investigación quién está haciendo sobre este homicidio? Porque esto es un homicidio. Exactamente. ¿Quién hace? La Fiscalía General de la República. ¿Sí le está haciendo? Sí, sí le está haciendo. Lo sabemos. Sabemos que han sido llamados a declarar que vienen constantemente este grupo de personas que estuvieron en estos hechos y, bueno, pues la Fiscalía tendrá que agotar sus procedimientos, sus procesos y nosotros periodísticamente pues consideramos que tenemos que dar a conocer esto. Es el peor penal del país. Su directora, su directora tiene más de mil denuncias en un periodo de tres años por las cosas que suceden ahí de las violaciones a los derechos humanos. Cuando hablamos de más de mil denuncias, ¿en qué consisten estas violaciones? ¿Por qué? Tortura, violación, violación física a los presos. Las familias de los presos nos han confiado que incluso en algunos casos los custodios y personal penitenciario los droga para poderlos violar. Hay cosas horribles que ya se están investigando. Cosas que suponemos ya no suceden después de esto, ¿no? O sea, suponemos, no lo sé, Víctor, dinos tú, porque suponemos que el caso de este mayo sigue sucediendo. Las familias nos han tenido la confianza de buscarnos por el Messenger, por Facebook, por WhatsApp porque lo han conseguido por medio de otros presos y, bueno, tenemos muchos audios también de conversaciones entre funcionarios del Centro Federal Penitenciario, audios que hemos analizado y hemos decidido no publicar porque no estamos bien amarrados legalmente y no lo haremos, pero esto, esto sí lo tenemos, lo pudimos comprobar. Hemos pasado el filtro por tres despachos penalistas y hemos decidido con la autorización de los tres despachos salir con este reportaje porque creemos que es hora de que la autoridad pues rinda cuentas en torno a lo que está pasando en el peor penal del país allá en Ramos Arispe, en Júlio. Tenemos que ir a la pausa, Víctor, pero, y terminar, pero, ¿por qué en este penal y no en los otros penales? No lo sabemos, Manuel, es lo que quisieramos preguntarle a Zahel Ruiz, a Sergio Alberto Martínez Casturera, ¿por qué en este penal se permiten estas cosas? Tenemos una idea por los comentarios que nos dicen los familiares de los presos, las relaciones, los grupos delincuenciales que están alrededor de este grupo que administra este penal, pero al final del día los hechos... Porque conocemos las durezas de Almoloya, conocemos las durezas de Sonora, conocemos las durezas de otros penales, pero no esto. Yo lo que te platico es que para llegar a este penal es inhóspito, es inhóspito, tú llegas a Saltillo y es otra hora y media, dos horas al penal en medio de la nada, en medio del desierto literalmente, no hay nada, hay un pobladito cerquita, un kilómetro, un ejido pequeño, pero no hay nada, nada es nada, tú lo ves desde las tomas satelitales y no hay nada a la redonda, entonces quizá por esa lejanía, quizá por ese lugar tan inhóspito pueden suceder estas cosas porque creen que no van a llegar a informarse los medios de comunicación. Pues muchas gracias, Víctor, ¿qué sigue para ustedes jurísticamente hablando? ¿Qué sigue con este tema? ¿Qué sigue? ¿A dónde van? Queremos la versión oficial de las autoridades penitenciarias y estamos investigando el asesinato, un posible asesinato que ocurrió en septiembre en el mismo penal donde un preso se cayó dos veces de la cama y murió por broncoaspiración. Qué cosa. ¿Te parece que hablemos mañana? Sí. Simplemente hablamos mañana y hacemos un update como dicen ustedes los periodistas allá en una redacción y saber si hay respuesta a la autoridad, saber qué reacción de los lectores de Espectro FM. Muchas gracias. ¿Perdón, Víctor? Sí. Pues muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Vamos a pausa. Estamos por la mañana. Todo esto en nuestras redes sociales y también en la página de Grupo Fórmula. Pues todo esto y gracias por todos sus comentarios. Volvemos.